Pues Nixa, los corregimos, no os preocupéis. Bueno, pues empieza la fiesta, niños. Vamos, empezamos ya por el combate, vamos, probablemente más esperado del torneo. Quizá. El retirado contra top europeo Fergus. Vemos a un Kuiper que ha empezado bastante agresivo, parece que le está yendo bien. Ups, esto le fue mal. Buen castillo en el aire. No puedes fallar contra Azucar, no puedes fallar. F2 y se quita el... Parez completa, bajito. Buena interrupción por parte de Kuiper. Y se acaba el primer round para Fergus. Pero no ha tenido nada de lío, eh. Bueno, vamos a ver. Parece que Kuiper empieza un poco igual a la presión. Y Kuiper que sorprende, porque pensábamos todos que estaba ya full Akuma y ha vuelto al Feng. No, eso garantizado. Ha vuelto al Feng, que hace poco hubo... Alguien le dijo, no, ese Feng está ya acabadísimo. No me sé la historia. No te sabes la historia mía. Básicamente estábamos jugando, hicimos una quedada tradicional. Bueno, vamos a atender esto, que se lo vuelva a llevar a Fergus. Vamos a ver, pues está... Muy bien. A lo mejor cambia Akuma, eh. Yo creo que no se le ve... No, la historia básicamente, ahora que empiezan a pokearse. Básicamente a Feng le dijo, no, tu Feng está ya acabadísimo, ya no lo juegas. Y FT-10 y fue 10-0. Puso una clínica de cómo jugar Fergus. No sé si preguntar por nombre. Se hizo el pecado y no el pecador, vamos a dejarlo en eso. ¡Buff! Pues nada, señor. ¡Guay, ya cancara! Esto finiquitado, 1-0 para Fergus. ¡Madre mía! La palaude por ahí, la crown. La ha hecho la fiedran, se va directo al elegir personaje. No se ha sentido nada cómodo. Vamos a Kyper a hablar con Zell. Zell, otro, vamos, otro veterano top de la escena. Lo tenemos ahí arriba, sentado a su derecha. Bueno, ahí lo podéis ver. Agüita, niño. Fergus, tranquilo. El pobre Fergus está solo. Como todos. Vamos a ver. Pues se cambia de Bilgin, sorpresa. De Bilgin, nada, Kuma. Bueno, Kyper igualmente le hemos visto jugar de todo. Bueno, a ver, sabemos que Kyper está fuerte. Está más fuerte que el vinagre, ¿no? Con esto de su trabajo en la academia, pues, tuvo que dejar de entrenar. Por eso se retiró, porque no tenía tiempo para dedicarle a fondo a este juego. Pero bueno, si hay un torneo en su ciudad, lo normal es que vaya, ¿no? Esto es su hobby, su pasión. Sí, sí, sí. Al final, has dicho, estamos haciendo proyectos relacionados con el tema. No es que se haya desentendido totalmente el Tekken. Así que veremos a ver qué nos depara. Bueno. Y bueno. Peligro en este momento del round, se lleva el Rage Drive, acabará, eléctrico y lo mata. Sí, señor, qué buen combo. Qué combazo, qué combazo. Y ya, el Charger. Sal, dame la sal. ¿Dónde está la sal? La pica de Esca se nos ha llevado la sal. No tenemos el salito. Uf, no. Es a Hawkick, pero no aprovecha el combo. Un castigo de 10. Ay, no. Asuka, un personaje que no ataca excesivamente bien, que es más de mantener esta raya, pero Fergus está en la cara todo el rato, ¿eh? Parece que no le quiere dejar respirar. No. Bueno. Wiff. No, estamos viendo. Aunque veamos que no ha habido combo en este combate, Hyper le queda un suspirito. Vamos a ver qué tal se le da. Podrá remontar este combate. A puntito. A ver. Bien. Confirma, perfecto. Se lo leyó perfecto. Ahí se la devuelve. Queremos el salero. Hombre. Uy. Uy, el agolito de Navidad. Bueno, en el chat tenemos Leo, Grieg. Un saludo para todos. Os echo de menos. Os amo. Os quiero. Mucho amor aquí. Dark Avenger. Con el B3. Bueno, combo vídeo. Joder. Esto es Móstoles o Corea. Boom. Perfecto. Vamos a ver. Con la llave. Esto está en este momento. Está en ese momento. Uno. B3. Especial dedicación para Parry y su nuevo hit del verano. B3. Por si no lo sabéis, en el grupo de Tekken de Facebook tenéis un hit. De nuestro amigo Parry Azúcar. Un hit dedicado a ese movimiento tal. Uy. Le están cantando a Kuyper ese B3. Y se levanta. Se lo lleva. No, Kuyper que le ves igualmente está tranquilo. Está asiente como diciendo sí. O sea, menos merecido. Yo no estoy mirando para allá. Estoy viendo la pantalla. Todo el patalito. No hay nada. Otra. Se rompe perfecto. Firma. Vamos a ver. 50. Los up. Bah, se lo leyó perfecto. La ternada. Dos arriba a Fergus, señores. Vamos a ver. A lo mejor saca la Akuma. Ya apuestos a cambiar de personaje tres veces. Pues, vámonos. Yo digo que Akuma. Akuma, Gishawart. Kuyper te saca lo que quiera. Si le dejan a Mokujin. Vamos a ver. Kuyper. ¿Qué está? ¿Qué está? Es como, venga, tú te retiras del fútbol, pero ya no puedes jugar fútbol más en tu vida. No, hombre. Yo qué sé. Hay un torneo en tu ciudad. Tienen tus amigos. No sé. ¿Por qué no ibas a hacer lo que más te guste en esta vida? A ver, ha sacado la Akuma. Vamos a ver, porque Fergur parece que tiene bastante experiencia contra la Akuma. No sé si tiene experiencia contra Akuma, contra Kuyper, pero vamos. Parece que lo tiene bastante dominado. Bueno. Overcrash. Y otro. Y modaba. Y modaba mucho, amigo. Y modaba. Kuyper empieza ya con sus clásicas de tirar el focus y si te pillo te hago un traje. Pero encaje de bolillo. Pero me parece a mí que el que te está haciendo un traje de flamenca es Fergur. De momento. Veamos que hasta el rabo todo esto ahora, amigo. Sorium. Parece que sí que sabe flotarle. Parece que sí que se ha preparado el matcha. Bueno. Si quisiste tocar, pues te lo llevas. Muy bien. Falla el combo, pero, pero. Se agachó en el Misa. Perfecto. Kuyper, que no se enteró el WF. Así tienes que tirar un medio que si te lo bloquean pierde. Da, 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 da. Palante. Bueno, si no me equivoco. Si no me equivoco es el medio seguro, pero. Vale, bro. Vende, eh. Lo que sí es que le puedes hacer 6-7. Si no me equivoco. Uff. Buen captivo. Usa la barra. Lo va a llevar a pared. Y en pared le va a hacer todo lo que hace Akuma. Le hace el truco, que es bonito. Se levantó, no va a poder capturar la starter. Ahora se ha sacado buen daño. Sí. Bueno. Segundo round para Kuyper. Muy interesante. ¿Verdad que yo soy guapa ahí al final? Sí, como siempre. ¿Verdad que yo soy guapa? Vamos a ver, porque vamos. Si está Kuyper con barra y media y Akuma conforme pilla las dos barras, se pone por el costurero. Uy. Lo quiso arriesgar, parece. Parece que quiso ver si se ha gachado, ¿no? El atraso. La barra, perfecto. La barra de dos. B3, ante la duda, B3. Buen combo. Pero falló el Scrooge. Se bajó peligrosísimo, va a 13 frames. Oh, buen reversal. Esto está ahí, ahí, eh. Buena, buena por parte de Fergus. Bueno, y Fergus en match point ya, si van a esta. Sí, sí, señor. Bueno, pues B3, para todos ustedes. A todos les gusta el B3. Como completo, no va a usar el missup. A Kuyper Alamigo no le está gustando nada, te puedo asegurar. Luego le preguntamos si quiere. ¿Por qué se lo estaba comiendo? Lo vuelve a pegar en pared. Ay, no le sale el truco. Uuuuh, amigos míos. Ay, no le sale el truco. Uuuuh, Kuyper Alusser, si no me quedo. Fergus se levanta. Bueno. Fergus se levanta antes de tiempo directamente. Ya sabía lo que había. Buena. Uuuuh. Gracias.